¡Aplausos! ¿Qué? Cualquier pregunta están los micrófonos a los lados. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Es un placer estar aquí otra vez en la República Mexicana. Es un gusto enorme estar en esta casa también porque es un sitio donde durante mucho tiempo he estado viviendo. Bien, gracias por su presencia, gracias por difundir el que estaremos el día 7 en el auditorio y gracias, me han dicho que han estado sonando bastante esta última semana el disco que venimos a presentar en largo tiempo. Y yo estoy muy contento porque estoy bastante contento para la redundancia de este disco. Me parece que es un disco, es un logro para mi carrera, en el sentido en que yo intenté retirarme hace, bueno, en 2011, la última actuación fue en Guanajuato, aquí en México. Y la primera causa que me obligaba a irme un poco es que me había quedado un poco seco. Solo dicen que las muestras se fueron con Sabina o con Serrati, en México me llegaban. Pero, inesperadamente, después de la vuelta de la industria es nuestro, que estuvimos viajando aquí también, estuvimos de visita en la ciudad, hice una gira con una orquesta sinfónica, y sacamos un disco es a Sinfónic Ríos, con una, eran versiones sinfónicas de, bueno, lo ha hecho mucha gente, sinfónicas de su propia carrera, de mi propio material, perdón. Y luego, en ese interrego estábamos ya José Nortes, que es el productor del disco y el compositor conmigo, casi todos los demás. En ese interrego ya estábamos componiendo canciones, estábamos un poco hartos de viajar, 60 personas, entonces dijimos, oye, esto lo tenemos a hacer diferente, tenemos que ir en Petitomite, y grabamos con un disco que es un poco insólito en mi carrera, porque es el primer disco que hago sin batería. Todos los demás discos, desde que empecé hasta este momento, había tocado, había cortado con una, mi música es consustancial al ritmo, a la batería, y entonces siempre ha sido un elemento muy fundamental. Pero las canciones estaban saliendo bastante desnudas, estaban saliendo bastante, en cierta forma, bastante referentes de mi propia vida, de mi estado de hombre ya mayor, con sus 37 años, que era cuando hicimos las canciones, entonces ese referente autobiográfico estaba quedando y pensaba yo que estaría mejor con un ambiente más acústico, menos edulcorado, menos trabajado con efectos, algo que tuviera que ver un poco con lo desnudo que uno empieza en este oficio, ¿no? Por eso hicimos canciones que tenían que ver con mis principios en el rock and roll, más que mis principios en lo que había antes de mis principios en el rock and roll, como era el blues y el gospel y el country, ese tipo de músicas que hacen el rock, originales de rock, originales de rock, y de esa mezcla sabe lo que llegó a Granada en el año exactamente, creo que fuera más, yo estaba vendiendo discos en el año 58, el siglo pasado estaba vendiendo discos de Luis Presley, de Chaviché, de los padres de esto, de Little Richard, y también del dúo dinámico, que eran unos chicos que cantaron un poco antes que yo, y de los cintos que fueron los que nos abrieron un poco la lucha de que se podía cantar en castellano, lo que estábamos intentando traducir nosotros. Gracias por ver el video.